... Les damos la más cordial bienvenida. Quisiera, en nombre es Rogelio Barza, soy director de la Tierra Niente, quisiera presentar a ustedes un poco el formato y presentar a todas las personalidades que nos acompañan hoy aquí. Bien, al frente, en la mesa del frente estarán las personas que harán uso de la palabra, las voy a presentar en un momento, y en un lado estaremos las personas que estamos acompañando de las organizaciones, de estas más de 30 que les comento, que estamos impulsando este esfuerzo. Me voy a permitir presentar a todas las personalidades para que puedan ustedes saber y poder arrancar con este evento. Santiago Gutiérrez Hernández, presidente de Canieti. Gustavo Cantú, vicepresidente de Anatel, Gustavo, bienvenido. José Luis Peralta, de Competente Comisionado, bienvenido. Irene Levy, presidente de Observatel, bienvenida. Ernesto Piedras, presidente de SIU, Ernesto, bienvenido. Juvenal, presidente de la ANADE, adelante, bienvenido. Juan Alberto González, presidente de la MITI, bienvenido. Víctor González, vicepresidente de Canecita, bienvenido, Víctor. Judith Mariscal, del Teleconcilibe, bienvenida. Judith. Carlos Patiño, de la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Comisión de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, bienvenido, Carlos. Jesús de la Rosa, vicepresidente de CONCAMIL, bienvenido, Jesús, gracias. Jesús Ramírez, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Ángel Martínez, vicepresidente de la MITSI. Y Rogelio Vázquez, servidor. Sin más, quisiera que entráramos ya al orden del día. Voy a ir pasando la palabra a cada uno de los participantes. Adelante, Julio, bienvenido de la MITSI. Y para dar la bienvenida y empezar con el mensaje de la industria, quisiera solicitar al presidente Canieti, Santiago Gutiérrez, tome la palabra. Adelante, señor. Muchas gracias, Rogelio. Pero principalmente, muchas gracias a ustedes, amigas y amigos de la prensa, por su interés en el tema de fiestas, las telecomunicaciones. Es un gusto recibirlos en su casa. Y recibir a todos mis colegas y compañeros de este foro y de esta conferencia de prensa. Les agradezco mucho su presencia. Y quiero resaltar, como lo hizo Rogelio, que lo que vamos a exponer a continuación es fruto del análisis y conclusiones de un grupo muy numeroso que se ha dedicado a hacer una evaluación muy detallada y muy cuidadosa del impacto que está causando el IEPSA a las telecomunicaciones en nuestro país. El IEPSA a las telecomunicaciones es un impuesto especial y adicional a los impuestos que pagan las empresas y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, que está impactando de manera negativa el crecimiento, las inversiones y el empleo en esta industria. Es un impuesto, en primer lugar, incongruente. Incongruente con la política pública de promoción a las TIC, incongruente con el Plan Nacional de Desarrollo, con los fondos de promoción a las TIC, con el fomento académico que se ha hecho en este sector durante varios años. Es incongruente, además, con la situación de rezago que vive México en materia de TIC en general y de telecomunicaciones en particular. También es un impuesto regresivo, es decir, exige un mayor esfuerzo de pago a los que menos tienen para pagarlo. Es un impuesto ineficaz porque en el 2010 se recaudó solamente el 60% del objetivo de recaudación. Y es un impuesto que está impactando a Internet, a pesar de que Internet no se grave con este impuesto especial. Adicionalmente, lo que se recauda con este impuesto se podría recaudar con el crecimiento adicional que traería su eliminación y por la vía de diferentes impuestos que se podrían recaudar con este crecimiento adicional. La permanencia del IEPS en telecomunicaciones nos provoca una imagen negativa en el mundo como país y de desconfianza a los inversionistas. Y esto que acabo de mencionar, incongruencia, regresivo, ineficaz y el impacto que está causando, todos mis compañeros y colegas de esta mesa lo van a exponer de manera un poco más detallada y cuantitativa y adicionando algunos otros impactos que obviamente no han sido mencionados en esta introducción. Y quiero resaltar que a pesar de que Rogelio dijo son más de 30 organizaciones, a mí me gustaría nombrarlas una por una para que ustedes vean la seriedad y el verso que esto tiene. Están involucrados, por ejemplo, en un desplegado de prensa que ustedes vieron recientemente, desde hace aproximadamente una semana y media, apoyando estas medidas, CONCAMIN, la CONCAMIN, COPARNEX, CANIETI, CANITEC, LACIR, CANACINTRA, la International Chamber of Commerce de México, el INCO, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, y le damos la bienvenida al senador Castellón, la Comisión Especial de Acceso Digital, la LAPSI, la Academia Mexicana de Comunicación, la ANCO, la MIPSI, AMITI, ANATEL, ANIEI, Growth Bank for Business, la BSA, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, la CIU, la ANAME, UNI, la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, la Fundación México Digital, la Asociación Mexicana de Estándares para el Crecimiento Electrónico, el INET, el IMT, la Internet Society, el NICE, Observatel y Teleconcilio. Como ustedes pueden ver, es un conjunto bastante representativo de alta tecnología en México, que está haciendo la propuesta de eliminar este impuesto. Y ahora voy a ceder la palabra a mis colegas de las diferentes organizaciones. Gracias. Gracias, Santiago. Bienvenido, senador. Bienvenido, senador. Esteban Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y adelante, senador, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por el privilegio y merecido de ser el primero, aunque llegué al último. Quiero agradecer a todos los presentes su interés en el tema que nos ocupa el día de hoy. Quiero comentarles que la medida que se está planteando para proponer en el inicio de la discusión sobre el paquete fiscal 2012 es una medida que ya tiene antecedentes en años pasados y en discusiones parlamentarias pasadas. Fundamentalmente, el año pasado, el senador Carlos Sotelo y su servidor planteamos en el marco de la discusión del Internet necesario la necesidad de avanzar a que todas las telecomunicaciones pudieran tener un impulso a partir de la derogación del impuesto del IEPS sobre telecomunicaciones para, con ello, poder fomentar la inversión en dicho sector, que es un sector de avanzada en nuestro país. En este periodo de sesiones, debido también a que en muchos de los casos, los impuestos especiales para los productos y servicios han demostrado una capacidad muy grande de captación de recursos, creemos que es mucho más importante revertir la fórmula, esto es promover la dinamización, promover el crecimiento del sector a partir de incrementar o fomentar la inversión que pudiera significar una reducción en los impuestos a la rama de las telecomunicaciones y con ello, en un mediano plazo, incrementar los ingresos y por lo tanto incrementar también el pago de impuestos mediante otra ría diferente a la de los impuestos especiales y aumentar la captación. Es solamente invertir la fórmula, es decir, no se captarán ingresos a partir de la venta de los productos de telecomunicaciones, pero sí se captarán mayores ingresos a partir del fomento de la inversión, del crecimiento del sector y por lo tanto en la captación de impuestos e ingresos generales por otra ría. Creemos que la importancia en reducir, en derogar el impuesto especial a las telecomunicaciones e incluso solicitar, como lo vamos a hacer varios senadores, retirar el impuesto al valor agregado a los servicios de internet constituyen una medida que fomenta el sector, fomenta la alta tecnología y fomenta también la reducción de la brecha en términos del uso de las telecomunicaciones en diferentes sectores de la población. Por lo tanto, y eso sí quiero ser muy claro, no es un asunto de populismo financiero ni populismo con los impuestos, es un asunto de invertir la fórmula para promover el desarrollo en nuestros sectores más dinámicos y para promover con eso también el crecimiento del empleo y por supuesto la reducción de la brecha en términos. Muchas gracias, senador. A continuación solicitaría al licenciado Gustavo Cantú, vicepresidente de Anaterio, nos pueda dar su mensaje. Al lado de Gustavo. Muchas gracias y muchas gracias, Santiago, por ser el anfitrión de esta conferencia de Pérez en Tiempo. En la Cañeti. En representación de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, quiero en primera instancia destacar algo que se anteo decía hace un minuto, que es la pluralidad de los sectores involucrados en esta conferencia, en este esfuerzo. Aquí tenemos empresas, académicos, ONGs, el gobierno, todos juntos, tratando de fomentar algo que creemos que es muy bueno para el país y por eso hacemos un llamado respetuoso, pero muy sustentado, al Ejecutivo y al Congreso de la Unión a fin de que se derogue el impuesto especial sobre producción de servicios en IEPS a las telecomunicaciones durante el próximo ejercicio fiscal. Como escucharán en las ponencias que siguen, la postura general es que el EPS a las telecomunicaciones constituye un impuesto que castiga y afecta severamente a un sector fundamental para el crecimiento económico y para el desarrollo social de nuestro país. A su vez, justiga a todos los consumidores y usuarios de servicios de telecomunicaciones del país que son la mayoría de los habitantes de México. Más allá de lo que podamos afirmar aquí, es bien sabido que la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial, entre otros organismos, son empáticos en señalar que las tecnologías de la información y las comunicaciones son un factor esencial para que un país crezca en términos de competitividad, innovación, crecimiento económico, desarrollo social y facilita el acceso a servicios de salud y educación. Es generador de fuentes de ingreso y empleo. Adicionalmente, cabe destacar, como todos sabemos, que estamos en un momento de crisis mundial donde hay mercados e inversiones inestables a lo largo y ancho del planeta y México se ha venido rezagando en el desarrollo de otros países, los BRICS, los otros países que están ahorita emergiendo, Colombia, el EFAM. Y no cabe duda, y hay varios estudios que seguramente que van a mencionar en minutos, que, por ejemplo, en el Cerro Mundial, un incremento de solo 10 teléfonos por cada 100 personas en un país de desarrollo, como es el caso de México, impulsa un 0.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto y México todavía tiene un problema de implementación en servicios de telecomunicaciones importante, tanto en voz como en Internet. En el caso de los teléfonos celulares, se ha convertido en una herramienta de empoderamiento incluso para los más pobres, dado que convencen carencias en infraestructura y, muy importante, se han consolidado como un medio básico de acceso a Internet. Todos sabemos que la telefonía celular y el acceso inalámbrico son básicos para muchos sectores desprotegidos de las sociedades de la única manera de acceso que tienen. Cabe destacar que también es una herramienta fundamental en el tema de seguridad y la lucha al crimen en México, y una de las pocas herramientas con las que cuentan sectores de la población para reducir y llamar a los casos de emergencia. Frente a estos datos y teniendo presentes los compartidos internacionales que dan cuenta que México se encuentra rezagado, de nuevo, en la penetración de las tecnologías de la información y comunicaciones. Y también contamos con algunos de los precios más altos de todos los países de la OCDE. Hay un desbalance en cuanto a penetración y precios, y este tipo de impuestos como IEPS únicamente lo aquecentan y fomentan. Por tanto, este impuesto especial, diseñado para desincentivar el consumo de ciertos productos como IEPS, no debe aplicarse a las telecomunicaciones que son tan necesarias para el desarrollo del país. Quiero ser enfático en esto, los impuestos especiales son impuestos de desincentivo al consumo para productos que se consideran nocivos para la sociedad, y yo creo que nadie puede negar que uno de los productos que más beneficia a la sociedad son las telecomunicaciones y las TICs. Aquí, de nuevo, hay una gran incongruencia entre los fines que persigue el gobierno y su política recorretora. El impuesto a las telecomunicaciones es un desincentivo a la industria y ha afectado su crecimiento. Según la CFT, la decisión económica y el impuesto ocasionaron una desaceleración acumulada en el crecimiento del sector mayor al 40%. Reconocemos que en el Congreso de las Uniones ha crecido el apoyo de esta oposición y que incluso hay iniciativas pendientes que buscan derogar el bien a las telecomunicaciones. En este caso, la presencia del senador Castellón es muy significativa. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Por nuestra parte, para terminar, manifestamos la discusión de la industria a seguir trabajando con el gobierno para la óptima expansión de las telecomunicaciones y para seguir contribuyendo decididamente al desarrollo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora, para continuar, le pediría a Irene Levy, Presidenta de Observatel. Muy buenos días a todos. En Observatel, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México, Organización de la Sociedad Civil, hemos abordado diferentes temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde una perspectiva, tratando de privilegiar una perspectiva académica, técnica, siempre teniendo como foco de nuestro análisis al usuario al ciudadano. Me preocupa que el día de hoy nuestro mensaje y el discurso de todos los que estamos aquí, que les adelanto, va a ser repetitivo, afortunadamente. No hay nada más populista que pedir, como decía el senador Castellón, que pedir la derogación de un impuesto. Pero es por eso que llama la atención de esto, porque Observatel quiere destacar que nuestro apoyo a la derogación de este impuesto especial es desde precisamente la misma perspectiva que hemos estudiado, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva académica. El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto especial, es un régimen especial que si bien la Suprema Corte de Justicia ha considerado que puede ser aplicado también a otro tipo de productos y servicios, no solo, como dice Gustavo Cantú, aquellos que son nocivos para la salud, aquellos que pueden considerarse un peligro para la sociedad. Si bien esto es así, jurídicamente hablando, también hay que reconocer que socialmente hablando, nuestras políticas públicas en materia de telecomunicaciones, independientemente del impuesto especial, están mucho atrás de propiciar el desarrollo de las telecomunicaciones. Si queremos, en Observatel, si queremos un régimen especial, pero no contradictorio con el avance y el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Queremos un régimen especial congruente, el impuesto especial sobre productos y servicios, 3%, 2%, 10%, es contradictorio, es antagónico a una política de desarrollo de las telecomunicaciones. Es por eso que la presencia de Observatel aquí no es solamente para punar por la desaparición de este impuesto, sino para que este sea solamente una de las medidas para seguir con una política, instaurar una política más robusta en materia de telecomunicaciones que impulsa su desarrollo y no temas que regresen a las telecomunicaciones a un estado, digamos, malo del que estamos hoy en día o peor todavía. Tenemos que derogar este impuesto y tenemos que luchar por mejores políticas en materia de telecomunicaciones. Queremos un régimen especial, pero no un régimen especial contradictorio con lo que el Plan Nacional de Desarrollo ha establecido en materia de telecomunicaciones y es por eso que Observatel pugna porque este impuesto y otras políticas de telecomunicaciones vayan en favor del desarrollo de las TICS, que es un insumo finalmente del desarrollo de la sociedad, de la educación, del trabajo, de la salud y, por supuesto, de la economía. Por eso Observatel está hoy en día aquí dando este mensaje. Gracias. Muchas gracias, Irene. Continuando con el programa, solicitaría al representante de la ANADE, el vicepresidente Juvenal Lobato, presidente de la Asociación Nacional de Abogados del 13 Colegio de Abogados. La ANADE, adelante, Juvenal, por favor. Muchas gracias. Bueno, reiterando el agradecimiento por la invitación y además por hacer partícipe a la ANADE en este pronunciamiento. Como ya se ha dicho, es importante porque convoca o reúne al sector de las telecomunicaciones. Y bueno, nosotros como Asociación de Abogados de Empresa, simplemente queremos hacer, a través de su servidor, en mi calidad de coordinador del Comité de Derecho Tributario de la ANADE, un pronunciamiento que va a no informarse enfocado a una cuestión eminentemente política, más allá de los argumentos que ya se dieron desde el punto de vista social, desde el punto de vista de política impositiva. Y para eso simplemente dividiré esta reflexión en tres puntos fundamentales. Contar un poco la naturaleza del impuesto, las iniciativas que se han presentado, el proceso legislativo que se viene, que es importante las fechas, y la posición de ANADE. Primero, como ya se mencionó, la naturaleza del impuesto es un impuesto SIC, que por supuesto, al ser un impuesto especial, busca generar focos de desarrollo, y se vuelve un instrumento también de desarrollo, y con lo que se está haciendo, con lo que se estableció a partir del año 2010, de grabar las telecomunicaciones, en nuestro país se está rompiendo con este objetivo central, que es que los impuestos, repito, sirvan como un instrumento de desarrollo. Como el segundo punto, y que tiene que ver con las iniciativas, simplemente decir que podríamos hablar que hay un consenso potencial en el seno del Congreso de la Unión, porque hay dos iniciativas pendientes de dictaminarse ya, se presentaron desde el año 2010, una por supuesto, la que refería al senador Castellón Conceca, que además fue suscrita también por el senador Carlos Jotelo, y el impuntado Rodrigo Pérez Alonso, que se presentó el 21 de julio de 2010. Y la que se presentó de manera posterior, por parte del senador Fernando Castro Tretti, que se presentó el 14 de septiembre también de 2010, donde en esencia lo que se propone desde el punto de vista técnico es derogar el artículo segundo, fracción segunda, inciso C, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que básicamente contiene este gravamen del 3% a los servicios que se presten a través de una red pública, que en esencia es a las telecomunicaciones. Y también se plantea la derogación de la exención que se estableció en su momento, un poco para compensar el gravamen que se daba, que tenía que ver con la telefonía rural, la telefonía pública y el acceso a internet, así tanto independiente como en paquete. Esto simplemente decir que es congruente con la derogación en sí misma de la fracción, del inciso C, fracción segunda, del artículo 2 de la Ley del Impuesto. Por supuesto, lo que faltaría es el proceso legislativo. Aquí, recordar nada más un poco las fechas, el Ejecutivo Federal tiene que mandar el paquete económico a más tardar el próximo 8 de septiembre. Incluso aquí sería conveniente también hacer el llamado al Poder Ejecutivo, de que caiga una nueva reflexión sobre la existencia, o mejor dicho, la subsistencia de este gravamen, y en su caso poderlo contemplar en la propia iniciativa que se presente a más tardar, repito, el 8 de septiembre. Después de esto, los diputados, como Cámara de Origen, por mandato constitucional, tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar este paquete económico, entre otras reformas, por supuesto, y a su vez los senadores hasta el 31 de octubre de este mismo año. El Ejecutivo ya después tendrá 20 días para publicar, en su caso, las reformas. Entonces, estos son los tiempos que se marca y que marca la propia ley. Y finalmente, comentar, la posición de ANADE, por supuesto, es respaldar esta posición que tiene la industria. Consideramos que no es un impuesto que ayude en sí mismo al desarrollo, y por lo tanto consideramos que debe derogarse este impuesto, así como la exención que se plantea al respecto. Simplemente decir que los abogados de empresas colegiados en la ANADE somos de esta idea, y en esa medida es que estamos aquí para apoyar esta decisión y este pronunciamiento, y que en espera de que se haga esto por parte del Ejecutivo y de los propios legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias, Juvenal. A continuación, solicitaría a Elín Mariscal, que tal y coincide, pueda tomar la palabra. Andá, que bien. Gracias. Buenos días. Desde la Academia, Programa de Investigación, Telecomunicaciones y Telecomunicaciones de la Información, nos pareció importante estar aquí y contribuir a llegar a la vista de evidencia empírica respecto a este tema, respecto a los efectos negativos de este impuesto sobre la economía en general. Me parece importante, primero, recordar que todos los presentes, me parece, sabemos de la importancia de una política fiscal, de la importancia de la aplicación de impuestos para financiar el gasto público en aquellos sectores en donde existe inversión privada. Sin embargo, estos impuestos, me parece que la función de los que diseñan la política fiscal es minimizar la distorsión en el mercado, evitando pérdidas de eficiencia. Y en este caso, como ya se ha mencionado, la política fiscal que aplica un impuesto especial es ineficiente. Básicamente, incurre en costos económicos, ya que la diferencia entre la disminución de recursos del sector privado por unidad y el aumento del ingreso del gobierno es negativo. Tengo que recordar que esto simplemente es un traspaso, un cambio de manos de recursos que pasa del sector privado al sector público. Entonces, el gobierno tendría que demostrar que este traspaso es eficiente y que al final se gana sobre la generación de riqueza en el país. Esto nos parece, con evidencia jurídica, podemos argumentar que no ocurre. Se está desplazando a la inversión privada y el efecto final es una disminución en el PIB. Como ya se ha comentado, me parece que vamos a repetirnos, pero esto es importante decir. Es un impuesto ineficiente, es un impuesto, además, regresivo, que exige un mayor esfuerzo contributivo a quienes tienen menos capacidad tributaria. Hay diversos estudios, en el SIDE y en otros lugares, en donde se ha estudiado el uso que hacen los sectores de menores ingresos, en especial de la telefonía móvil. Y la proporción de su ingreso que gastan en este sector es muchísimo más grande, obviamente, que en los sectores con mayores recursos. También, como lo mencionaba Gustavo, es importante recordar que este impuesto lo que hace es que se busca disminuir el consumo y es pensado para aquellos productos y servicios que generan externalidades negativas. Entonces, además, este es un impuesto en donde está mal asignado, porque este sector claramente es un sector que genera externalidades positivas, tanto económicas como social y políticas. Quisiera terminar con platicarles de un ejercicio hipotético que llevamos a cabo en Teleconcide, en este momento con la SMA, en donde evaluamos qué ocurriría si disminuyeran los impuestos al sector en telecomunicaciones. En este caso podemos pensar que disminuye del 19.5 actual al 15.1. Por cada dólar de reducción en el sector, y esto es primero un resultado en general, tanto en fijo como en móvil, se crearía de 18 a 120 mil dólares adicionales en el PIB durante el periodo de 5 años que hicimos este ejercicio, que fue de 2009 a 2014. Para el caso de la telefonía móvil específicamente, y de nuevo recordar que la bandacha móvil y la telefonía móvil es una palanca para el desarrollo muy importante, lo que se ha visto en muchos países es que ya existe un mayor número de cibernautas móviles perijos, y eso probablemente va a estar ocurriendo en la mayoría de los países en desarrollo. Entonces, para el caso de la telefonía móvil lo que hicimos es llevar a cabo esto, tomar en cuenta el costo total de la propiedad móvil, vemos que si disminuyeran los impuestos al 15.1, el aumento en la penetración en el sector móvil sería del orden de 0.9%, desde el 0.9% hasta el 1.5%. Esto significa aproximadamente un aumento de 900 mil a 1.818 mil suscriptores adicionales. También la creación de riqueza en el PIB acumulado va del orden de 1.8 a 7.2 mil millones de dólares. Y finalmente, la disminución, y esto es muy importante, de nuevo pasaron a decir, lo que estamos viendo es un cambio de manos de los recursos, lo que vemos es que el primer efecto sería una disminución en la recaudición de los impuestos, que va de 126 millones de dólares, y si esto se compensa con el incremento del PIB, la ganancia sería de 465 millones de dólares. Entonces, es importante pensar, como lo decía el senador Castellón, primero, de lo que se está proponiendo recientemente, que los diseñadores de la política fiscal tomen en cuenta esta evidencia empírica y diseñen una política fiscal eficiente. Además, como ya se ha mencionado aquí, es importante alinear estas políticas fiscales con los objetivos nacionales de las TICS. Y si se entiende a la banda de la Comuna palanca clave del desarrollo social y económico del país, el papel de la política pública sería fomentar este desarrollo y no obstaculizarlo. Muchas gracias, David. Les comento, en el paquete de información que se les entregó a ustedes, está mucha información que se está comentando aquí, ahí están los puntos principales de cada uno de los oradores. Y estas cifras que se van a comentar también están en este paquete de información. Continuando con el programa, le solicitaría al doctor Ernesto Piedras, presidente de CIU, que pueda aceptar la palabra. Adelante, Ernesto. Gracias, Rogelio, por invitarnos como representación de la competencia de inteligencia y de este ejercicio de acción colectiva. Insistir en esto es muy importante. Legisladores, analistas, academia, industria, consumidores, todos los que estamos inscribiendo ahora por la red social. Nos faltan más autoridades, está la autoridad regulatoria, nos falta la autoridad federal de la Secretaría, porque este impuesto atenta contra su operación, ¿para qué tenemos un proyecto de E-México que considera básico todo esto? ¿Por qué reiterar que es básico? ¿Por qué no nos cansamos? Yo sí, pero seguiremos en el empeño. Cuando se le graba como un servicio de lujo. Yo haré un comentario como economista, como grupo de economistas y una pregunta sobre todo al lado de abogados. Empiezo con las preguntas. ¿Cómo es posible que en un país en donde vemos un avance en los estados para declarar la conectividad y la banda ancha como servicio fundamental para el ciudadano, al mismo tiempo se le grabe como un servicio de lujo? Hay una fuerte contradicción y hay un punto de reflexión. Hay un punto también de miopía tecnológica, porque hay un gravamen a un servicio, el móvil, y se le exenta o no se le aplica al fijo. No estoy invitando a que se le aplique también al fijo. Estoy invitando a que ninguno de los dos en este mundo, que quien no lo entienda está en problemas, ya es tecnológica y socialmente convergente. No podemos tener esa diferenciación fiscal. Mañana, cuando yo pague los impuestos, el día último de mes, y use mi red móvil como módem para conectarme a la red, voy a estar pagando un impuesto de lujo por entrar a pagar impuestos a la autoridad fiscal. Siempre insisto, no es esto equivalente a pagar un cover por entrar al banco a pagar impuestos. Vaya contradicciones. Pero como economista yo reflexiono. ¿Qué es una política fiscal? No es únicamente cobrar impuestos, pero ese sí es un componente muy importante. Y que quede claro, esta presentación y estos esfuerzos no son por pagar impuestos, porque este es un sector y somos ciudadanos que pagamos muchos. La escalera fiscal, les menciono, sobre algunos, cubre ya un pedaño de impuestos sobre la nómina, Infonavit, sistema para el ahorro, impuestos sobre el activo, impuesto al comercio exterior, IVA, ISR, participación de trabajadores en utilidad. Esos son impuestos que pagan todas las actividades económicas. Los específicos, algunos son solicitudes de inscripción al registro de telecomunicaciones, cánones por el uso del espectro radioeléctrico, participación en ingresos de aprovechamiento, impuesto a la importación por equipos terminales. Y además, un IEPS, tres puntos adicionales. Podemos pensar, tres puntos hacen una diferencia muy grande. Sí, tres puntos en el curso de lo que va del año ha significado crecer, 4.5 millones de líneas menos en accesos móviles. Habríamos, roto ya mediados de este año, la barrera numérica simbólica de los 100 millones de líneas. Y no lo hemos hecho por este impacto, vía elasticidad de precio que ha tenido el IEPS. Pero decía, responsabilidad fiscal, recaudar, queremos pagar impuestos, pero queremos pagar mayor volumen de impuestos por mayor uso. Cada minuto que se cursa sobre la red es un minuto de bienestar social, de productividad, de actividad académica. Por eso sí queremos pagar impuestos. No porque se eleve el precio y se nos prevenga socialmente de tener más servicios. También es responsabilidad social el gasto eficiente. Paguemos estos impuestos para contar con mejores infraestructuras, con mayor conectividad y programas para que estos servicios lleguen a toda la sociedad. En el caso de este impuesto es, ya se dijo aquí, regresivo o peor. Nos afecta a todos los ciudadanos, con los números 95.5 millones de usuarios móviles a la mitad del año, pero afecta más a los 30 millones de no usuarios que hay en el país. Para llegar a la teledensidad de 125 que corresponde a México, hay 30 millones de líneas que no están operando en la calle. Y no es por falta de interés, no es por falta de voluntad, es por una barrera de poder adquisitivo que se eleva con este impuesto. Y es una barrera y es también un problema fiscal de no promoción del crecimiento económico, que es la otra responsabilidad que tiene como mandato la Secretaría de Hacienda, promover el crecimiento económico y el bienestar. Y con esto, como hemos firmado todas estas agrupaciones, lo que estamos haciendo es grabar, es tener una tasa impositiva adicional al desarrollo integral del país. Queremos, termino con esto, queremos pagar impuestos, queremos pagar más impuestos, pero por estar usando más y mejores servicios, no por tasas que solo representen inconsistencia de política fiscal, miopía y desesperación fiscal. Queremos pagar por los servicios que tenemos, no pagar tasas por los servicios a los que se nos está impidiendo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, solicitaría a los representantes de la Comisión de Acceso Digital de Ciudadanos de la Cámara de Diputados, ha iniciado Carlos Patiño, secretario técnico de la Comisión, Carlos Ola Rau. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenos días. En nombre del diputado Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, y los nuevos compañeros de diario, como publicaciones previas en la Cámara, agradezco su asistencia y la invitación. El 21 de junio del 2010, el diputado Pérez Alonso, en conjunto con los canales Castellón Joseca y Sotelo García, presentaron una iniciativa por la cual, con un proyecto de decreto, por el cual se solicitan armar los incisos C de la fracción 2 del artículo 2 y la fracción 4 del artículo 8 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El objeto de la iniciativa es eliminar el trabajo en especial de servicios de telecomunicaciones en México con la finalidad de que los servicios de telefonía fija y móvil, los servicios aderitales, así como los de conectividad, regresen al esquema en el que estaban antes, en 2009, cuando no se pagaba ningún impuesto adicional por el uso de este tipo de servicios, los cuales no pueden ser concebidos de ninguna manera como un lujo. Pese a que a la fecha, dicha iniciativa aún no ha sido determinada, en la Cámara se ven luchando por ello, pues estamos totalmente convencidos de su necesidad, ya que las comunicaciones necesitan estímulos no obstáculos y es claro que este grabable se presenta un gran recluso. Es evidente que ya se han tenido repercusiones económicas y sociales importantes, dado como se ha mencionado en los últimos discursos, generando un impacto negativo en la economía nacional, ampliando la brecha en materia de telecomunicaciones respecto a otras naciones en desarrollo, particularmente a los DICs, y sobre todo, ha significado un grupo para los bolsillos y los complicados, que quieren luchar por un mejor futuro, valiéndose de herramientas tan importantes como las tecnologías de la información y las comunicaciones. En una época donde México aspira a convertirse en una verdadera sociedad de información y conocimiento, el derogar el grabable que aquí se está discutiendo significaría automáticamente un incremento en la competitividad del país, disminuyendo los costos de comunicación de las empresas y de aquellos trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia, creando un círculo viposo en la capacidad de generar y conservar reemplos en esos momentos cuando nuestro país lo necesita más que nunca. Como medida de apoyo a este movimiento, en los próximos días haremos llegar un exhorto a la Comisión de Hacienda para que dictamine nuestra iniciativa y que a su vez esto nos permita corregir las desviaciones que el IEPS ha generado en los procesos productivos del país. Desde la Cámara de Diputados continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindar a México las mejores condiciones y herramientas para hacer frente a la dura competencia internacional en busca de mejores niveles de desarrollo para sus ciudadanos y de una sociedad más sólida. Muchas gracias, Carlos. Y ahora solicitaría al comisionado José Luis Teralta de la Comisión de Telecomunicaciones algo para hablar Bueno, antes que nada muchas gracias Santiago por recibirme aquí y los seguidos bueno, gracias a todos los organizadores gracias a ustedes y a los compañeros de la prensa por estar aquí para mí es muy importante que me dejen expresarme como comisionado del COFETEL porque pienso que en efecto este impuesto es contrario a los objetivos que persigue el COFETEL entonces no se dificulta el trabajo me permití escribir algunas palabras expresan mi punto de vista ¿no? Dice uno de los temas donde resulta más fácil lograr el consenso entre el gobierno y los sectores productivos se han referido al desarrollo de las llamadas tecnologías de la información y comunicación perdón las TICS en efecto en efecto si se llama una revisión o al que sea superficial de las preocupaciones sobre ese tema que han externado a los protagonistas resulta claro que comparte la inquietud por encontrar fórmulas y procedimientos que no promuevan y por fincar acciones que logren ese cometido el máximo documento rector de la política del gobierno federal y el plan nacional de desarrollo consigue las TICS en lo general y las telecomunicaciones en lo particular como una herramienta básica para lograr una mayor competitividad en todo el conjunto económico nacional con lo cual propone su expansión armónica con base en el desarrollo de la cobertura de los servicios la convergencia de aplicaciones y la competencia entre los proveedores autorizados la pertinencia de esta fórmula que partita ha sido ratificada en días recientes por el propio secretario de comunicaciones y transportes quien ha reiterado que esta propuesta mantendrá vigencia hasta el término de la actual administración los proveedores industriales y las empresas de servicios de las TICS por su parte han sumado esfuerzos ideas y propuestas para formular la agenda digital nacional documento matriz que incita al diálogo y a la concentración y se postula como punto de partida para sentar las bases de una acción social que concrete en efecto las propuestas de infraestructura de capacitación y de aplicaciones que contienen la agenda digital nacional como lo reconoce el propio documento lograr el cumplimiento de sus propósitos es una tarea colectiva que debe conjuntar al gobierno iniciativa privada y sociedad civil para enfrentar y superar el desafío que suponen las acciones consideradas tanto el plan nacional de desarrollo como la agenda digital nacional coinciden no solo en procurar el desarrollo de las tecnologías asociadas a la información y a su transporte y distribución ambos documentos se inscriben en la tendencia internacional que reconoce la necesidad de construir y estudiar políticas públicas nacionales para la promoción armónica de las TIC y en ese contexto el requerimiento para el conjunto usted sea una regulación que provoque y estimule su aprovechamiento en beneficio del crecimiento económico y del desarrollo humano y colectivo de los ciudadanos estos requisitos han sido incluso materia de trabajo en foros internacionales que han significado para las TIC como la cumbre mundial de la sociedad de la información de 2003 y 2005 la declaración de principios del evento reconoce esa necesidad y en sus párrafos 22 y 23 establece a la letra que una infraestructura de red y de aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones que estén bien desarrolladas adaptadas a las condiciones regionales nacionales y locales fácilmente accesibles y asequibles y que de ser posible utilicen en mayor medida la banda ancha de otras tecnologías innovadoras puede acelerar el proceso económico y social de los países así como el bienestar de todas las personas comunidades y pueblos conforme a esta permisa se conviene implantar políticas integrales que generen un ambiente favorable para el suministro de servicios regida por una competencia real y ética real honesta que atrae inversión privada y utiliza el recurso público dedicado para desarrollar infraestructura y aplicaciones de las TIC que lo mismo adjetan las solicitudes de servicios más sofisticadas y de vanguardia tecnológica así como visitan el cumplimiento de las obligaciones del acceso universal en regiones donde el mercado carece de incentivos para la prestación y la oferta combinada los propósitos debe alimentar entonces el diseño de las políticas públicas aplicables es indudable que las tecnologías de la información y comunicaciones representan un mecanismo esencial para la inclusión social las telecomunicaciones deben estar disponibles para cualquier ciudadano sin importar su posición económica o social su profesión o actividad localización geográfica o la frecuencia de uso que lleve a cabo el impacto de las TICS en el crecimiento económico arroja cada día mayores evidencias la penetración de los servicios de telecomunicaciones en diversos países ha tenido un ínculo directo con la producción de riqueza y del estado productor y tal relación disposa puede incluso cuantificarse así según analistas distintos el aumento de las conexiones y uso de la banda ancha incrementa el producto interno bruto y con ello adjunta un mayor valor agregado en los activos nacionales tal ha sido el caso del Reino Unido donde se observa que el 10% de aumento de la penetración social de la banda ancha produce un 0.6% más del PIB británico en Australia la relación es semejante y cosecha un porcentaje mayor el 0.8% Nueva Zelanda logró un 0.9% de expansión económica con base en la utilización colectiva de las tecnologías asociadas otras estimaciones determinan que esta relación tiene una contabilidad mayor en los países de la OCDE se considera que alcanza hasta un 2.5% y en Corea se logra por ejemplo un 1.31% de aumento del PIB por cada 10% el incremento de la banda ancha en los comunidades emergentes esta relación tendrá tendrá a ser mayor pues que sus infraestructuras son aún incipientes y en la base tienen mayor significado es decir cuentan con mayor potencial de crecimiento tanto por los beneficios económicos que generan las TIC como por el bienestar social y el provecho individual que también proponen resulta urgente armonizar una política pública que conviene su aprovechamiento para el crecimiento económico y para el bienestar social se debe reconocer que en nuestro país existe un gran desagro en materia de las TIC por ello la política de penetración de los servicios de telecomunicaciones no puede ser aislada sino debe insertarse congruentemente con otros ejes de la política nacional como el recaudatorio va a impulsar un determinado objetivo el suministro de los servicios de telecomunicaciones entre la población a costos más asequibles es parte de los objetivos que como sociedad autoridades y población deben tener presentes para el desarrollo de esquemas integrales y coherentes los proveedores de servicios son los protagonistas que se encargan de llevar principalmente los beneficios de las TIC a la población por lo que se les debe brindar una mente favorable de tal manera que los precios que ofrecen a sus usuarios sean asequibles para la población en general de modo que no existan elementos que puedan influir injustificadamente en el precio de la prestación de los servicios el establecimiento de impuestos especiales a las telecomunicaciones sin duda alguna repercutirá en el precio final que enfrentan los usuarios y se podría incrementar la brecha digital y social por lo siguiente entre la sociedad mexicana pues con su vicente traslado de los supuestos a la población estos servicios se encarecen y con ello se inhiben las oportunidades para que más mexicanos cuenten con herramientas indispensables hoy por hoy para mejorar sus condiciones de vida en este contexto es importante resaltar que el aprovechamiento de las telecomunicaciones por los usuarios se observa un efecto de cascada que de inicio atiende solo a los grandes demandantes y después permea a toda la colectividad en los procesos económicos el aumento del precio de los servicios de telecomunicaciones causado por un régimen impositivo especial sirve del corto plazo incrementa la recaudación por parte del gobierno no tome en consideración que también signifique el uso y aprovechamiento de estos servicios por parte de la aplicación en general lo cual afectará negativamente la competitividad de México en el serenio internacional y el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto en tal contexto los servicios de telecomunicaciones además de encontrarse sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios están grabados por el impuesto al valor agregado con lo cual se logra casi una tasa impositiva aproximada de casi 20% sobre estos servicios que son muy necesarios para la sociedad considerando que tanto que perdón considerando que uno de los principales objetivos que tenemos como reguladores es fomentar que los servicios se presten con mejores precios y sean asequibles a una mayor cantidad de usuarios concluyo con la pregunta siguiente en telecomunicaciones debemos crear un círculo vicioso que inhibe el crecimiento del sector o del incremento de los precios o un no virgoso que busque su crecimiento a través de menores precios para generar más desarrollo y con ello un mayor bienestar económico de todos o en otras palabras recaudar una tasa alta en un mercado reducido o recaudar una tasa moderada en un mercado mucho más alto gracias muchas gracias José Luis con la intervención del comisionado hemos terminado la primera ronda de las presentaciones quisiera pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas y adelante les pediría vamos con cada uno les pediría por favor su nombre y el medio que representan para poder tener sus dictados adelante por favor gracias mi nombre es Guillermo Ramírez de Impuesto hoy me gustaría saber si a la propuesta de eliminar el IVA lo pondrían en tasa cero o en exceso en exceso en tasa cero o en exceso es en tasa cero es finalmente la única forma en que pudiera plantearse la viabilidad de la reducción del IVA al interés pero eso es otra iniciativa distinta a la que estamos nosotros hablando y que presentaremos en el próximo periodo de sesiones ¿qué adelanta me da por favor? Rogelio hay una aclaración adelante bueno vamos aquí a ver si soy fiel del comentario no es no pagar el IVA es eliminar los impuestos especiales o de lujo o sea hay una contribución social que la industria hace este impuesto nos impacta a los consumidores no es un impuesto de ingresos porque luego se confunde de este es un movimiento solo de la industria no, este es una queja de ciudadanos a mí me impacta en el bolsillo por la vía de elasticidad de precio y consumo menos entonces es sí pagar pero de financia ¿por qué reiteradamente cada año tratar de aplicar un gravamen especial para este tipo de servicios que vale la pena insistir son básicos buenos días aquí la energía de la universal para el ingeniero Peralta llama la atención comisionado quizá la primera vez que el comisionado de COPT esté presente en un esfuerzo como este que está llevando a la industria en donde están unidos en un tema y le quisiera preguntar si es una ya hay un consenso en el interior de la COPT de defender públicamente la deterioración del IEPS y argumentar o tener una estrategia ante las autoridades asentarias para comenzar las de lo nocivo que es este impuesto si se va a atrever ahora sí la COPT a hacerlo y si también estaría haciéndolo de manera conjunta con la Secretaría de Comunicación de Transportes y la segunda es no sé quién nos va a contestar si nos pudieran dar algún dato más preciso algún dato duro sobre el efecto nocivo que está causando este IEPS Ernesto ya nos decía de la disminución o las líneas que no se han ganado por este impuesto pero quizá también el efecto en la disminución del consumo del que también hablaban o algún otro dato duro para poder evidenciar este efecto nocivo bueno esta es mi posición como comisionado soy comisionero independiente como todos mis compañeros comisionados no es una cosa que se haya discutido al interior pero estoy aquí yo estoy aquí porque me invitaron y yo con mucho gusto apoyo les saco un sector que nos prefiamos muchísimo y como lo dije al principio me parece que es poner un impuesto especial es contradictorio a los objetivos que tenemos como país no solo como regulador los propios objetivos de la secretaría que están en el plan de surgen en el plan de desarrollo nacional son aumentar la penetración de los servicios que haya mejores servicios es el propio artículo siempre de la ley lo dice más y mejores servicios para más mexicanos con menor los precios y la mayor calidad un impuesto especial es contradictorio a este objetivo entonces lo que vengo a explorar aquí es una posición personal como comisionado cofetel no hemos discutido este asunto no sé cuál es la posición de mis compañeros pero yo creo que nos voy a tratar de convencer porque yo creo que si cofetel en general la constitución debería de poner esta dimensión de la impuesta gracias una verdad todo lo que es como la segundo gracias a punto en números cuando se emitió esta ley de ingresos a finales del año pasado se proponía una recaudación de 9 mil millones de pesos según las últimas previsiones al cierre del año va a haber 4 mil y fracción 5 mil millones casi la mitad entonces ha sido ineficiente ha sido un desgaste innecesario ha sido prevenir que mucha gente tenga más y mejor conectividad y citando estudios como los que mencionaba el comisionado Peralta cito uno en el que se demostraba que con 10 puntos más de conectividad la recaudación fiscal por generación de producción de empleo de comercio exterior alcanzaría 28 mil millones de pesos repaso 9 mil era la propuesta con conectividad se recaudaría 28 mil millones y solo se van a recaudar 5 mil ¿cuál es la mejor política fiscal? la conectividad les doy otros números este es un sector que sabemos y siempre mencionamos crece entre 2 y 4 veces lo que lo hace la economía en su conjunto pesa según cifras del INEGI y la COFETEL 3.5% del PIB lo razonable es que dentro de la estructura fiscal contribuyera con 3.5% de los impuestos este sector nada más contabilizando servicios de telecomunicaciones contribuye con más del 6% del total de impuestos hay ya una inequidad expresa ahí y todavía se quieren agregar impuestos adicionales queremos crecer queremos conectarnos queremos dejar este tono necio del escuro que esto es importante quien crea que esto no es importante que levante la mano nadie se pone en esa postura el tema es tener una consistencia fiscal para la promoción de que estos servicios lleguen a todos de que profundicemos con la agenda digital nacional y de que sigamos contribuyendo como ya lo hacemos como sector ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días Leóper Alta de esta expansión a ver tenemos esta ley estos apartamentos todo este agregado que veo que no solo es para los servicios sino también para los dispositivos de telecomunicaciones también los afecta la pregunta es ¿cómo llegó esto ahí? hoy estamos lamentando y se está solicitando que se derogue que se eche para atrás pero ¿por qué se dejó pasar? digo me gustaría que los representantes del Poder Legislativo nos comentaran qué fue lo que pasó que esto se dejara pasar y por otro lado se ha hablado con la Secretaría de Ciencias y Créditos Públicos de este tema considero que es maravilloso que se hable con la Sociedad Civil que se solicite el apoyo en embargo considerando que faltan ocho días para que se presente este proyecto de presupuesto que incluye este impuesto pues creo que sería mejor que le echar una llamada a la Secretaría de Ciencias y Créditos de Ciencias y Créditos Públicos gracias yo quisiera contestar las tres preguntas que comenté el compañero el primero ¿cómo es que pasó? hay que recordar que en el 2008 hubo una turbulencia económica y los genios de la Secretaría de Hacienda dijeron que había un hueco de 300 mil millones de pesos en los ingresos públicos y que para poder sobrevivir todavía estaba el secretario Carstens ahí para poder sobrevivir ese impacto en las finanzas públicas había que aumentar la recaudación por lo tanto plantearon un paquete de medidas fiscales entre ellas la genial de proponer un 4% del IEPS a las telecomunicaciones incluyendo al internet si ustedes recuerdan seguramente los vinos de la prensa lo recordarán en aquel momento se generó un movimiento de tipo redes sociales con apoyo de muchas organizaciones y organismos empresariales para poder detener el incremento del impuesto más bien del nuevo impuesto a las telecomunicaciones hablamos con las más diversas facciones parlamentarias y en el paquete presupuestario de ingresos que se discutió lo único que pudimos lograr fue que este impuesto no se aplicara directamente al internet incluso hasta de forma acotada cuando se planteaban de paquetes como y demás no se pudo quitar o evitar que el impuesto a la telefonía móvil y a los servicios de telecomunicaciones no se aplicaran fundamentalmente porque el acuerdo se había logrado entre las fracciones parlamentarias mayoritarias en las cámaras de diputados en las cámaras de senadores entonces así llegó el impuesto así llegó fue a partir de aquel famoso hoyo financiero que por cierto no era tanto que si se ha hablado con la Secretaría de Hacienda ellos conocen esta propuesta desde el año pasado y estamos seguros porque ellos son los legisladores 501 y 129 en las cámaras que la discusión central será fundamentalmente con los integrantes de la Secretaría de Hacienda yo soy miembro también de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y esto también será motivo de discusión sin embargo a diferencia de aquel momento donde fue un movimiento en redes sociales de sociedad de ciudadanos fue un movimiento más contestatario es decir más no nos pongan el impuesto en esta ocasión la propuesta es una propuesta sostenida la propuesta de derogación del impuesto es una propuesta sostenida con argumentos no solamente técnicos sino también con el apoyo prácticamente unánime de toda la industria y los usuarios de telecomunicaciones nosotros trataremos en el Congreso tanto quienes coinciden con nuestros planteamientos en el Senado como también en la Cámara de Diputados donde el diputado Rodrigo Pérez Alonso es una es un gran aliado de evitar y obviamente plantear la derogación de dicho impuesto la idea es construir mayorías y yo espero que como lo he visto que este esta derogación se vea con simpatías ¿por qué? porque presentamos el planteamiento varios versores parlamentales el PRD en el Senado el Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados y el PRI en el Senado prácticamente planteando lo mismo entonces yo espero que podamos construir mayorías y con los argumentos y el apoyo social que tiene esta pero para los argumentos fundamentalmente técnicos podamos nosotros ganarle la partida a la Secretaría de la Ciudad el secretario de Hacienda ha insistido muchísimo en estos momentos la economía mexicana está brindada que las finanzas están sanas yo quisiera preguntarle si este ambiente de finanzas sanas de engaje económico propicia o impulsa más la posibilidad de que se pudiera derogar este impuesto ya que como dice el Senador Castillón había un reto a las finanzas públicas en el 2009 que parece que ahora no existen esa primera pregunta la segunda pregunta también al Senador Castillón es de quitar el IVA ¿por qué únicamente al Internet le queda la duda? si todos los demás también son servicios de telecomunicación que van a impulsar el desarrollo del país Ernesto hablaste una precisión hablaste de que había un 6% no entendí muy bien ¿quién dice que el sector de telecomunicaciones con toda esta cascada de impuestos que mencionaron está aportando recursos similares al 6% del PIB en impuestos? eso fue lo que entiende y por favor acláramo y aquí hay una propuesta interesante en el documento que les proporciona dicen que hay otros elementos para la generación de ingresos fiscales que podría ser más fibra óptica y los espectrores de electricidad y yo quisiera preguntarle a José Luis Perata si tienes alguna cifra como en alguna ocasión hemos platicado de lo que podría aportar una nueva parte de fibra óptica a ser licitado y bueno estas van en dimensiones 700 MHz 1.7 2.5 ¿cuánto podría aportar? y bueno si estamos en condiciones de poderes que hay en ese momento esto es lo que es el senador tomamos las la primera parte de la pregunta de si ahora con las finanzas más sanas y bueno si el tercer segundo se puede hacer pero no importa nos contestamos a ver en la actual coñadura económica y eso así lo hemos valorado nosotros y así lo hemos comentado con el secretario de Asilio las finanzas públicas del país están blindadas o sea sin bien no estar blindadas también nos están en buenas condiciones como finanzas públicas o sea no necesariamente la economía del país está blindada ante una recesión económica que puede estallar lo cual eso provocaría también un problema en las finanzas públicas o sea hay que tener en cuenta eso sin embargo la argumentación que se planteó cuando el impuesto especial el planteamiento de publicar un impuesto especial a las telecomunicaciones fue en el sentido de enfrentar la emergencia económica del año 2009 creo que la emergencia tan grande en este momento no existe puede llegar a existir si la economía mundial nos pega un sobresalto como en ese momento pero en este momento no existe por lo tanto es no solamente técnicamente factible sino también política y fiscalmente factible esta situación porque lo que no estamos quienes estamos aquí argumentando es quitarle la recaudación al gobierno sino al contrario incrementar la actividad económica para con ello finalmente generarle mayores ingresos a las finanzas públicas es como les digo un cambio de forma en el caso del internet sin IVA ese es un tema que por supuesto solo estamos planteándonos en la plenaria de los senadores del PRD no es el tema de la conferencia pero lo que si puedo decir cuál es el argumento que nosotros estamos estableciendo para poder plantear por qué el servicio de internet sin IVA y por qué no otros servicios internet se ha convertido ya no solamente en una forma de comunicación y no solamente para una parte limitada de la población a pesar que todavía nos faltan más de 70 millones por conectar segundo es ya un instrumento de educación y de información que finalmente necesitamos nosotros seguir fomentando el acceso de la población y tercero es en este momento uno de los servicios que están considerados a nivel internacional ya como un servicio que es parte ya de los derechos de cuarta generación es decir el acceso a la información el acceso a la educación el acceso al conocimiento que implica el internet por esa razón lo estamos planteando en su momento presentaremos la iniciativa en apenas la estamos discutiendo hoy la valoraremos en el grupo parlamentario y por esa razón la plantearemos ya al inicio del periodo de sesiones sirvió pues para informarle a quienes están aquí cuáles son los argumentos para esa propuesta adelante Ernesto por la aclaración muy breve un poco de aritmética fiscal el sector según cifras del INEGI contribuye con 3.6% del producto interno bruto lo razonable es que con ese peso económico contribuyera dentro del total de ingresos fiscales no del PIB con algo aproximado al 3.5% ¿si? los sectores que son básicos suelen contribuir fiscalmente con menos se les graba de manera más ligera los sectores de lujo si tomáramos estos que son socialmente identificados con externa de las medidas negativas el tabaco el alcohol etc contribuyen con más en el caso de servicios de telecomunicaciones no incluyo aquí equipos tecnológicos ese sector que contribuye con 3.5% del PIB contribuye con más de 6% del total de ingresos fiscales o sea tiene una sobregrabación que casi lo lleva al doble entonces hay ahí una inequidad y recuerdo una cosa este sector es el más formal de toda la economía opera en plena formalidad hace todas las contribuciones fiscales tiene una derrama en términos de bienestar dice el senador Castellón es que hoy es grabar educación cultura y salud si grabamos la conectividad y con todo se agrega este impuesto especial del IEPS de 3 puntos nada más aclaro para recordar los escenarios veníamos de 15% de IVA pagando nosotros los consumidores y el año pasado se nos agregó 1 de IVA más 3 de IEPS se nos incrementó de 15 a 19 eso impacta en los bolsillos sobre todo en países de desarrollo intermedio y sobre todo a la base de la pirámide esos grupos de menor poder adquisitivo que son los que usan poco o son los que no han entrado a usar estos servicios gracias gracias Ernesto Judith quería hacer una canción adelante si muy breve respecto a la pregunta de por qué el internet fue excluido me parece que no es menor en términos de comunidad política el hecho de que el caso del internet fue tomado por jóvenes en donde hicieron un gabinio muy importante entonces más allá de la importancia del internet existe también la importancia de otros segmentos me parece que esto es muy importante y nos deja una lección como comunidad de telecomunicaciones aquí nosotros entendemos que somos estudiantes de esto y tenemos muy claro los beneficios y la importancia de no limitar el desarrollo de este sector pero no todo mundo lo tiene podemos hablar para que el ciudadano común pueda entender el beneficio de esto y nos toca a nosotros también llevárselos y que nos acompañen en esto que me pareció muy muy importante en un momento de internet Césarón que además utilizó datos empíricos específicamente de este documento que llevamos a cabo loyeron tomaron datos de ahí y por eso hicieron un cambio entonces me parece una lección importante gracias gracias aquí pasamos perdón jarte comisionado en la parte de las nuevas formas de que podrían recaudar adelante a ver yo pienso también personalmente que el espectro o todos los recursos que tenga el estado para la prestación de servicios de telecomunicaciones no deben tener un fin recaudatorio o sea mi punto de vista es si tenemos una mala frecuencia no es para que el gobierno tenga de dónde tener dinero sino para que logremos que haya más servicios para la población esa siempre ha sido mi posición entonces yo creo que no no se debe ver al respecto como un esquema de ahí vamos a recuperar el dinero que no vamos a porque porque es un bien que requieren los competidores para dar servicios y si ese bien lo encarecemos es como si estuviéramos poniendo otra vez un impuesto especial tenemos que hacer que tenga el precio justo y por eso el mecanismo de la subasta ha sido el mecanismo preferido porque va a ser más justo que puede afectar un precio de mercado pero si se fijan precios y reales y si sobre estima el valor del espectro y cubrimos otra vez en una especie de impuesto especial entonces ahí no estoy atrolando gracias conmisionado adelante que hola ¿qué tal? soy la empresaria de la Secretaría quería saber de esto mencionaste que iban a hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda ¿cuándo le van a hacer llegar el exhorto? y bueno necesito hablar acerca de la agenda digital nacional ¿qué avances han tenido los hogares que hay? gracias yo creo que aquí es en donde otra vez queda clara la necesidad de una agenda digital nacional porque entre otras cosas hemos dicho lo que buscamos es una política integral basada en la digitalización en la conectividad a veces hemos dicho ¿por qué no agregarle una T al PND Plan Nacional de Desarrollo Digital Educación Salud Crecimiento Bienestar Equidad potenciada con esta conectividad incluso estos días y estas horas que son tan tristes tan dramáticos en el país en Nuevo León en el Monterrey pero para todos pensamos ¿y la seguridad digital por qué no potenciar otra vez? no se vale el argumento de tenemos temas de sangre tenemos temas de hambre que atender después vemos la conectividad es la conectividad para compensar hambre inequidad inseguridad entonces seguimos en este exhorto a las autoridades ejecutivas al presidente de la república las autoridades del sector para que sean el eslabón importante robusto para esta agenda digital nacional si tuviéramos una agenda digital nacional tendríamos una política fiscal digital que no cayera en estos vaivenes de miopía y desesperación digital ya se dijo hace dos años hace un año veníamos de una recesión estamos con crecimientos económicos razonables porque no fomentarlos más pero aún con recesión la mejor política contra esa misma recesión es fomentar la producción y el empleo más empleo más conectividad y bueno derivado de todos estos planteamientos los hemos llegado muy pronto a la secretaría de hacienda contribuiremos con nuestros elementos somos gente con la misma formación con las mismas ideas pero como dijo el senador Castellón el cómo es en donde estamos seguros de tener una mejor fórmula más conducente para el desarrollo y más conducente para una mayor recaudación muchas gracias Ernesto adelante por favor gracias buenos días Miriam Posada el periódico la jornada para poder reflejar precisamente los efectos que ha tenido el tiempo en la población me gustaría saber si tienen datos como en este tiempo que se ha aplicado cuánta gente canceló o redujo sus consumos en qué medida estos grupos de menor poder adquisitivo cuánto más han tenido que pagar si existiera el dato también si al derogar el IEMS que es que servicios de telecomunicaciones tendrían mayor proyección mayor penetración entre la población y por último nos dicen que con 10% más de conectividad se reduciría la brecha digital por supuesto y había mucha más recaudación en qué proporciones si es posible tener esos datos gracias adelante ¿quieres arrancar eso? sí empiezo con lo último Miriam el triple de lo planeado repito un poco esos números según la ley de ingresos se buscaba una recaudación números redondos te puedo compartir los detalles pero números redondos de 9 mil millones de pesos por impacto del IEPS se prevé que van a recaudar a lo más 5 mil millones pero el eje era 9 mil con los 10 puntos de conectividad se hubieran recaudado se recaudaría 28 mil o sea el triple de lo que se aspiraba casi 6 veces lo que efectivamente se va a recaudar preguntas por los impactos cuantitativos tenemos que repasar muy rápido cómo es el mercado móvil en México 86% de las líneas son de prepago cómo opera el consumidor el consumidor que recarga por ejemplo una tarjeta de 100 pesos no es que como se le encareció en 4 puntos a partir del primero de enero llegó a recargar 96 pesos recargó 100 pesos pero su uso fue casi 5% menor para qué queremos la conectividad para tenerla o para usarla efectivamente cómo se beneficia a una población por descargar más cultura más educación más información o simplemente por tener habilitados los canales es claramente lo primero entonces aquí tuvimos un impacto en esa apropiación de contenidos en esa capacidad social de conectarnos la gente siguió comprando en su gran mayoría las mismas recargas pero se le quitó nos quitaron de la capacidad tecnológica de los bolsillos casi 5% de contenidos incapacidad de comunicación al aumentarnos ese impuesto excelente gracias alguna otra pregunta pasamos aquí adelante y regresamos aquí adelante hola mi nombre es Eduardo Rodríguez de Animal Político de qué manera una pregunta general de qué manera se podría impulsar esta fórmula de mayor inversión para tener menos impuestos digamos aterrizándola en la ley federal de telecomunicaciones que bueno estaría ahí un asunto pendiente desde 2007 de qué manera echaríamos a hablar de mejor manera esta fórmula qué temas pendientes hay en la ley federal de telecomunicaciones que sigue pendiente Irene por favor bueno de inicio tenemos un rezago en el marco jurídico no solamente en la ley federal de telecomunicaciones sino también en la ley federal de radio y televisión no se ha avanzado en la convergencia y eso es un tema muy importante jurídicamente desde la resolución de la controversia de la acción de la inconstitucionalidad 26-2006 por la Suprema Corte de Justicia no se ha modificado la ley para adecuar el marco jurídico a las nuevas condiciones constitucionales que dijo la Corte cómo mejorar cómo contribuir a nivel jurídico para aumentar las inversiones y para disminuir la brecha digital uno de los temas pendientes es la inversión extranjera consideramos que es ilógico como está hoy en día en la ley federal de telecomunicaciones que exista apertura al 100% en inversión extranjera en materia de telefonía móvil y no exista esta apertura al 100% en las redes alámbricas consideramos que debe modificarse y debe abrirse a la inversión extranjera el resto de los servicios por otro lado tenemos que dar más certidumbre jurídica a los inversionistas la única manera de crear estos círculos virtuosos a los que se refería el comisionado Peralta es dar certidumbre jurídica a los inversionistas para que los usuarios podamos tener entrar en este círculo virtuoso con mejores servicios mejores precios y mejores condiciones entonces si se requiere también una política nacional de agenda digital con ciertos estímulos establecidos en ley una agenda incluyente una agenda digital incluyente en la que podamos revertir estos efectos nocivos de tener una regulación ya digamos vetusta para las necesidades de la obra es ilógico que estemos pensando en alcanzar una meta de 22 usuarios por cada 100 que tengan conexión a banda ancha y que al mismo tiempo estemos incluyendo cuestiones como un impuesto que bien sabemos que en principio se eliminó el tema del internet pero con el tema del empaquetamiento de servicios finalmente estamos pagando IEX por internet entonces consideramos que es urgente que el Poder Legislativo avance en la legislación a crear mayor certidumbre jurídica abrir inversión extranjera y dar más fortaleza al órgano regulador es la posición que se va a tener gracias dos preguntas más son unas en caso Angelina adelante una rápidamente que nada más a ver ¿Termis Intercel está en este esfuerzo conjunto con la industria? Adelante Santiago Angelina oficialmente de aquí no está pero extraoficialmente los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de industria sí están les tocará a ellos obviamente pronunciarse pues para cerrar le pedía Santiago Gutiérrez presidente Penetti pueda cerrar la conferencia primero que nada agradecerles segundo nada más enfatizar que hay una enorme diferencia entre lo que estamos diciendo hoy en día en esta segunda vuelta y lo que se dijo en 2009 la enorme diferencia es que se tienen dos años de experiencia y vía esos dos años de experiencia podemos afirmar con toda certidumbre que el IEPS se debe a las telecomunicaciones se debe derogar por el bien no solamente de la industria de telecomunicaciones sino por el bien de todos los usuarios de los servicios y de la economía en general podemos decir categóricamente que es incongruente con la política pública para desarrollar una economía digital que es totalmente incongruente con lo que tenemos como programa de agenda digital nacional que es regresivo porque hace pagar a las clases más desprotegidas 5% o más del 5% de sus ingresos totales en grado de telecomunicaciones que es ineficaz porque no solamente provoca un mero traspaso de riqueza sino que retrae el crecimiento del producto interno bruto del país que es ineficiente porque está recaudando el 60% del objetivo por lo menos en 2010 que tenemos cifras seguras y que es inconsistente porque se aplica a unos servicios sí y a otros no y adicionalmente al que no se debe aplicar que es internet en la práctica se está aplicando a través de los paquetes si no convencemos de la derogación del IEP pues o no hemos sido suficientemente elocuentes pero eso ustedes nos pueden ayudar a eliminar esa deficiencia para difundirlo o hay otros motivos que desconocemos por los cuales no se está tomando este tipo de decisiones de eliminación y derogación del IEP que nos parecen tan razonables y tan evidentes a la gran mayoría de la población les agradecemos mucho su presencia y su interés en el tema muchas gracias aplausos